Hola que tal, mi nombre es Agustín García, el profe. Me dicen el profe porque yo soy árbitro de fútbol. Yo domino varios artes, como la actuación, ya gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en mi primera película que lleva por tema Frontera, Camino al Infierno. También participaron muchos actores como Esteban Franco, muchos lo conocen, Héctor Soberón, Vicky Contreras. A ver, llori, 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 la escena llorada. Pero quiero yo combinar la actuación con el canto. Los voy a impresionar porque tengo talento. Escúchenme bien, mucho talento. El caballero es discreto, todo lo que sucede en una cama, es un asunto secreto. Sin caballero no hay dama. Ese árbitro aparte de ciego es sorbo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Compadre! ¡No es pa' afuera! Con el puro final tiene para que se vaya caminando de aquí hasta donde tenga que ir. A ese final tan caído, le hace falta un buen rato. Agustín, siento por esta ocasión no poder... ¡Déeme, Don Cheto, déle la oportunidad! ¡No puede, Dios, no puede! ¡Exacto! Se entornó gacho y luego al final... Él hizo su primera escena en su vida con él y ya lo... No, pues ya... ¡Don Cheto! ¡Habes la película, grávite! A ver, sí, grávite. Háganlo, háganlo ya los dos. ¡Venga, Don Cheto, venga, venga, venga! ¡No puede, vale! ¡Venga, grávite! ¡Por favor, venga, grávite! A ver... A ver, ¿qué escena quiere hacer aquí? Vamos a... Pelense en el espacio, por favor, si puede. ¿Cómo la de grávite? Sí, como la de grávite. Ok, como... Nos fijamos en el espacio. ¿En el espacio? A ver, digamos. No se pregunto. A ver, amigo. Oye, tú me estás engañando. ¿Y no queremos amigos? ¿Así me pagas la amistad que tenemos? ¿A dónde vas, cobarde? ¡No huyas! ¡Ay, ay, no! ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí, perro! ¡Sí, perro! ¡No, perro! Señores, gracias. No, muchísimas gracias. ¿Sí? Que yo había dicho que no le daba el paso, señor, ¿verdad? Sí. No, a mí sí me parece que tiene talento. Sí, se equivocó un poquito. Espéreme, espéreme. Espéreme, te tienes un pase a favor y dos en contra. Corresponde la babadora. ¡Ey! ¿Le entra la babadora? Le entra la babadora. Claro que sí. No importa que salga mojado. No esperaba menos. Vamos a dar pausa, regresamos con la babadora. Estamos con Agustín que se ha decidido por entrar a la babadora después del pase de Ana Bárbara. ¿A ti qué te pareció? ¿Qué no estabas viendo? ¿No estabas viendo la letra? ¿Qué no ves? ¿No ves, chico? Ahí estaba la letra. ¿Por qué te olvidó la canción? Chupito, ¿por qué lo tratas mal? Es árbitro, está acostumbrado. ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? ¿Verdad, carnal? Ahí estaba Lala. Ahí estaba Poquita. No, tú. No, desde que por Poquita. Hello. La gente ha tomado una decisión, mi querido Agustín. Nueve de cada diez personas en este estudio han decidido que tú, Agustín. Te dije, Agustín, te dije. Te dije, carnal. Por atención, pero no hacen caso, no hacen caso, chica, no hacen caso. Nueve de cada diez personas han decidido que Agustín. No pasa. No pasa. Agustín 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 no pasa. Me siento bien mojado, pero contento. ¿Sí? Agustín no pasa. 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 Agustín no pasa.